En entrevista al delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto, indicó que ha dado inicio el proceso electoral federal 2014-2015, por lo cual se renovará la Cámara de Diputados Gubernaturas de Nueve Estados, 903 presidencias municipales, 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, por lo que se instalarán más de 150.000 casillas a nivel nacional y 5.200 en el Estado. Indicó que el padrón electoral está conformado por más de 2.670.000 ciudadanas y ciudadanos que podrán ejercer su voto, a excepción de las credenciales con terminación 09 y 12, mismas que ya no serán válidas ni como una identificación oficial, por lo que exhorta a los mexicanos y en su caso oaxaqueños a renovar su credencial electoral. Comenzó ya formalmente el proceso electoral 2014-2015, por el que habremos de renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, elegiremos 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional y bueno pues el Instituto Nacional Electoral prepara ya la instalación de más de 150.000 casillas que se habrán de colocar en todo el territorio nacional. En Oaxaca habremos de instalar alrededor de 5.200 casillas para que un promedio en un aproximado de más de 2.670.000 ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto. Además, agregó que los comicios electorales que se rigen bajo los sistemas normativos internos son regulados por una legislación local, pero se espera que próximamente se armonicen con el órgano federal electoral. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias. 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 Gracias.